¿Qué tal amigos de OVM Radio? Mi nombre es Marcelo Belliota y estamos en una nueva edición de Tu Conexión Aquí Ahora. En este caso tenemos un invitado muy especial que viene de Argentina, mi compatriota Matías de Gindelfeld. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Un gusto estar acá con vos. Bueno, queríamos saber en principio cómo nace tu iniciativa con el tema de la música. Mi tarea con la música y con lo que tiene que ver con la producción de los espectáculos, de los eventos, comienza en el 2007 cuando estoy trabajando en Sociedad Bíblica Argentina y ahí me delegan la tarea de coordinar el área juvenil que se llamaba La Biblia es mi guía. La Biblia es mi guía, es un proyecto que sale en la Sociedad Bíblica Americana. Me acuerdo mucho de Emilio Reyes, que creo que todavía sigue trabajando para la Sociedad Bíblica Americana. Y conozco ese proyecto y pido de trasladarlo a Argentina. Y la primera iniciativa era unir a los jóvenes con la Palabra de Dios y con la Sociedad Bíblica utilizando la música como puente, como herramienta. Porque la Sociedad Bíblica, como sabés, es una entidad bien tradicional, bien de la palabra y todo lo que es lo musical en Argentina estaba fuera de lo que era el concepto madre. Así que ahí comencé, el primer proyecto fue en el 2007 con una gira que fue junto a Manny Montes y Funky que se llamó El Cara Cara. Hicimos varias ciudades, varios viños importantes y luego eso continuó hasta el 2009. Así que ahí fueron los comienzos. Y en ese tiempo tengo entendido que hiciste un proyecto que llevaste a cabo que se llamó La Cumbre del Reggaetón. Sí, bueno, desde el 2007 hasta el 2008 La Vila Esmiguiá tuvo continuidad. Hicimos con Funky Man y Montes y luego hicimos con Rojo. Pero ya en el 2007 me entusiasmó la producción de eventos y continué con las relaciones. Fue así que en el 2008 hice con Doris Machín, llevé a Man y Montes nuevamente a Argentina. En el 2009 fui quien llevó por primera vez a Redimidos, Argentina, luego a Funky, Man y Montes nuevamente. Y en ese año me mando con una de mis primeras locuras, así cosas que hoy miro hacia atrás y digo ¡Wow! Esto que se hizo, que fue un evento masivo que le pusimos por nombre La Cumbre del Hip Hop y Reggaetón. Porque siempre los eventos que produje los intenté hacer en lugares seculares, por fuera del ámbito de la iglesia como estructura. Y fue eso en el 2009 que hice con Junto Man y Montes, Santito, Memo y Ungido, Melvin Ayala, Rey Pirín, un montón de exponentes del género urbano de Puerto Rico. Siete fueron hasta Argentina y hicimos la cumbre del Hip Hop y Reggaetón. Que fue, la verdad que fue todo un desafío y una locura. Y bueno, ¿y cómo nace MDG? Porque esto es posterior. Sí, sí, MDG es posterior. Mirá, cuando yo empiezo con los eventos, lo hago casi por hobby, no lo hago ni siquiera por llamado. Es como, perdón, es como que estaba al alcance de mi mano y un poco como dice la Biblia, lo que está al alcance de tus manos, hazlo según tus fuerzas, empecé a hacerlo. Y así comencé y no paré. Con los años, desde el 2007 hasta que toma forma MDG, no paré de hacer eventos, de producir giras. Luego fue Alex Zurdo, luego fue Anet Moreno. Fueron muchísimos eventos desde el 2007 hasta que te diría que básicamente MDG nace en el 2014 aproximadamente. No hay una fecha exacta, pero sí recuerdo que en ese año llevo por primera vez a Argentina a Cristín de Clario. Y el evento fue un evento más grande. Y ahí se consolidó el proyecto. Y en el 2015 la vuelvo a llevar al principio de año y ahora estoy haciendo un poco de memoria, Marcelo. Y recuerdo que en julio del 2015 traigo a Nancy Amancio y sin saber muy bien cómo era esa mujer, con quién me iba a encontrar. Porque yo básicamente hacía un análisis y una proyección de los costos, de la inversión y trataba de decir, bueno, puedo traer a este artista, puedo hacer esto con este artista. Pero en el caso de Nancy, mi relación inicialmente era así, pero cuando ella llega, que va con su esposo, va con su hijo Willy, va con sus músicos, me impacta mucho el ministerio que esta mujer tenía. Y yo hasta ese momento ya había trabajado inclusive con Cristín, con Marcos Barrientos, un par de eventos. Pero me encuentro con Nancy con una mujer muy alineada a lo que Dios quería hacer por medio de ella. Y no era nada más un espectáculo. Y me impacta el hecho de que yo trabajaba para que sea un espectáculo, entre comillas, tener una buena producción, una buena plataforma. Y luego lo que pasaba al momento que se subía la persona a escena, ya era una cuestión de esa persona con Dios. Yo me encargaba de lo previo. Pero me encuentro que más allá de eso, Nancy me involucra y se involucra con la autoridad de Dios, con el propósito de Dios. Y en esos días que estoy con ella, el esposo, ella me da una palabra y me dice, Matías, hay ministerio en lo que estás haciendo. Dios te ha llamado a ti a bendecir a estas personas, no nada más al artista o la persona que traes para el evento. Sino que cuando vos veas que esas personas son bendecidas por tu decisión y por tu desafío, Dios se va a encargar de abrir las puertas y de darte todos los recursos. Y yo quebrado en ese momento, porque venía, vos que me conocés de esos años y muchos que me conocen, venía de procesos difíciles, los eventos eran difíciles. Yo quebrado en ese momento, decido creer esa palabra y ahí todo se consolida, pero de un momento para otro. Te diría que eso fue julio, te diría que ese mismo año, en el 2015, en septiembre, dos meses después, estaba planificando mi primer Luna Park. Y creo que fue ese tiempo donde yo te diría que fue fundacional para MDG. Cuando Dios da esa palabra por medio de Nancy y esto toma más un sentido con un propósito ya más claro y preciso. Y vos recién mencionaste Luna Park y hubo un montón de lugares, para los que no saben, Luna Park es un lugar emblemático, podemos decir, no sé, como el Madison Square Garden. El Coliseo de Puerto Rico. Claro. Y hubo otros lugares, que el Gran Rex estuvo. Contanos un poco la experiencia de estos grandes desafíos, también las giras por Argentina. Mira, siempre me preguntan, no todos los días, pero desde esos tiempos es, ¿cómo pudiste hacer esto, Matías? ¿Qué, qué? Porque claro, ven que de repente se hicieron seis Luna Park o que se hicieron más de 60 shows en todo el país. Gran Rex es otro venue muy importante de la capital de Argentina, pero hicimos en provincias como Córdoba, en Mendoza y todos lugares emblemáticos. Y siempre digo que yo no tengo nada, absolutamente nada diferente a lo que cualquiera. Solamente intenté creerle a Dios y poner por delante la obediencia, el desafío, el decir, ok, si Dios me está mandando a hacer esto, lo voy a hacer. No importa la cuenta matemática, no importa el contexto que me esté rodeando, lo voy a hacer. Y los que me conocen saben que lo hice así, porque no lo hice primero teniendo un millón de pesos en el banco para luego hacer el evento. Siempre traté de ir en obediencia a Dios. Me equivoqué muchísimo. Pero creo que lo importante para los que nos pueden ver, escuchar, es saber que si Dios te manda a hacer algo, que lo hagas. Independientemente de lo que puedas estar viendo, lo que puedas estar viviendo. Inclusive ahora, Marcelo, estamos en Miami y nosotros sabemos lo que significa venir de Argentina, movernos, pero estamos viviendo en obediencia y creemos que Dios respalda eso. Así llegaron esos primeros grandes eventos. Me acuerdo que después de esta palabra de Nancy Amancio, dos meses, no pasaron dos meses que una persona que no me conocía, que no tenía, es más, hoy no tengo contacto, me dice, Matías, te quiero presentar a alguien que pueda interesarle lo que haces. Entonces, me presenta esta persona y esta persona nunca había hecho un evento cristiano y yo le hablo de lo que hago y queda una charla ahí, diciendo, mira, esto es lo que hago, este soy yo y quedo ahí. Y me llama a los tres, cuatro días, no recuerdo bien, y me dice Matías, me manda un mail más que me llama, me dice Matías, vamos a hacer algo juntos. Y así llega el primer evento, que es muy característico, Marcelo. Ese primer evento se llamó Argentina Despierta, el primer evento en el Luna Park. Y esto fue con Miel San Marcos, Rudy Gracia y Zequi Álamo de Argentina. Ese primer evento tiene algo muy característico que, bueno, después puedo contarte. Está bien, lo que me llamó la atención recién que dijiste de Miami, y me viene a la mente el tema de Spolid, tanto varias veces que has venido con Sociedades Bíblicas, pero con MDG viniste varias veces, en este caso esta última vez. ¿Qué representa Spolid para MDG, para Matías? Mirá, Spolid representa un paso en el objetivo mayor. Yo no vengo a Spolid por Spolid solo, en sí mismo. Lo disfruto, pero nunca me muevo porque esté Spolid como objetivo final, sino que es parte de un objetivo más amplio. Dios nos ha indicado hace ya tres años atrás, extendernos, ampliarnos, no dejarnos en la comodidad donde estamos, salir a más, y así es que tomé ese camino en obediencia. Quiero contarte algo porque las personas van a entender mejor esto. Cuando llega el primer Luna Park, en el 2016, con Miel San Marcos, yo recuerdo que tenía Miel San Marcos para abril de ese año, abril del 2016. Y me llama el hijo de Claudio Freison, un pastor muy conocido de Argentina, Sebastián, y porque se habían contactado con los chicos de Miel, y le habían dicho que querían llevarlos a un evento que ellos hacían en un estadio, una cancha de fútbol, en Buenos Aires. Entonces, Luis Morales le dice, mirá, ya estamos con Matías, si querés podés hablar con él, pero ya estamos con él en el mes de mayo, en el mes de abril, perdón. Y así es que me llama Sebastián y me dice, che, Mati, veníte a tomar un café conmigo, él tiene una cafetería, veníte a tomar un café, la verdad que hablo con uno y me dice que está con vos, y ahora hablé con los chicos de Miel, y fui a tomar un café. No es amigo, tenemos una relación cordial a la distancia, pero... Y fui. Y él me dice, ¿sabés que tenemos este evento en Platense, un estadio, una cancha de fútbol en Buenos Aires, y queríamos tener a mí en San Marcos? Y los que conocen la iglesia de Claudio, es una iglesia muy grande, muy fuerte, que convoca a mucha gente y que tiene finanzas que pueden sostener este tipo de eventos. Y no es de las iglesias que de repente yo soltaría algo que voy a hacer, o que Dios me ha entregado a mí así fácilmente, porque tampoco es un ministerio amigo o que haya apoyado los eventos. No lo digo por eso, pero no tengo una amistad tampoco. Pero en ese momento siento en mi corazón que Dios me hable y me dice, dale a mí en San Marcos. Y yo entonces digo, bueno, mirá, Seba, hagan ustedes con Miel San Marcos. Y él me mira sorprendido y le digo, sí, háganlo ustedes, porque en definitiva las personas van a ser bendecidas. Yo quiero que tengamos este tipo de relación. Me agradeció, se puso contento, lo llamó el papá y le dijo, la cuestión es que yo tenía solamente Miel San Marcos en abril y lo íbamos a hacer en el Gran Rex, que es un teatro de la mitad del Luna para Incapacidad. Y cuando hablo con Luis y le cuento esto, me dice, wow, Matías, bueno, qué loco lo que hiciste, muchas gracias. Pero la única fecha que tenemos es un mes después, el 24 de mayo, creo que fue el 22 de mayo, podemos ese día. Y le digo, bueno, vamos a hacerlo. Si Dios está en esto, vamos a hacerlo. Un mes después, con un evento gratis de Miel San Marcos, y cuando averiguo en el Gran Rex no tenía lugar, no tenía disponibilidad. Y ahí averiguamos si tenía disponibilidad el Luna Park. Y entendí que era un desafío a la fe, que era ir a más. Entonces, en obediencia, fui a eso. Me acuerdo con los chicos del equipo, Cuomo, Rodrigo, vos estabas también, o en ese momento estabas acoplándote. Le pusimos Wanda, le pusimos Argentina Despierta, un desafío a la fe. Porque así lo viví yo, así lo vivió el equipo, y así lo vivió la gente. Desde ese lugar, desde ese comienzo, fue muy fuerte hasta el día de hoy movernos por fe. Movernos por decir, ok, ¿qué tenemos que hacer? ¿Esto es lo que tenemos que hacer? Vamos. Así es como significa expolir para nosotros. Es desafiarnos a la fe. Y hablando de estos desafíos, entiendo que también, aparte de lo que es, bueno, acá estamos viendo las imágenes de lo que fue estos eventos. Argentina Despierta fue estos, justamente. Pero este fue el último, me parece. El último en el 2019. Claro, que fue ahí en el Estadio Malvinas Argentinas. En el Estadio Malvinas Argentinas. Ahí estuvo Quique Pavón. Generación 12. Generación 12, Alex Campos. Y bueno, yo pensaba en la familia. ¿Qué representa la familia en todo esto? Guau, la familia es todo, porque es como un ancla. Mirá, te cuento algo que a mí me marcó mucho, con lágrimas. Porque en el 2009, cuando yo hago la cumbre del Gifo y el reggaetón, que le ponemos este nombre también para convocar un público que necesitaba de Dios, secular. Claro, yo me mandé sinceramente a hacer algo que ahora entiendo de que Dios lo utilizó, pero Dios no me pidió específicamente que lo hiciera. Lo utilizó luego para procesarme, para aprender, pero yo tomé más decisiones humanas que divinas. ¿Se entiende? Entonces, en ese momento, todo estaba saliendo mal. Ya faltaba un mes y ya tenía problemas, porque aparte iban a estar en Chile, en Paraguay, tenía problemas en los tres países. Estaba todo mal. Tal fue así, que luego de terminar el evento, económicamente hablando, tuve que vender una camioneta y sacar un préstamo en el banco para terminar de pagar lo que había sido toda la actividad del evento. Y mi mujer me habla, faltando un mes, y me confronta y me dice, Matías, vos tenés una familia y vos tenés que incluir a la familia en estas decisiones, porque no estás solo. Vos, con tu economía personal, vos podés hacer lo que quieras, pero con la economía que implica, involucra a la familia, no, porque ahora tenemos un hijo también. En ese momento Bauti tenía un año, ahora tiene 12. Y me marcó muy fuerte. Me acuerdo que llorando yo rogaba por, como no pasar por ese proceso, que después terminé pasando, que me enseñó mucho. Y la familia se transformó en esa ancla, en ese... Antonieta, como se llama mi mujer, me acompaña, no se mete, me deja, por así decirlo, pero es el ancla, es la persona que me pone un stop, que me marca cuando hay una intersección, que me dice, cuidado con esto. Una suerte de GPS. Una suerte de GPS, muy bien. Y desde que llegaron los hijos, tanto Bauti como ahora Jeremías, que tiene siete, también lo que uno hace, más allá de que es un ministerio, tiene un propósito de Dios, también lo hace pensando en la familia, ¿no? Y también, viendo lo nuevo, quería hablar un poco de los artistas que vos ves que tienen proyección ahora, y también hablar un poco del sello, de la LLC, ¿cómo se llama? La LLC. En el 2018, cuando vinimos acá, que vos también estuviste, que tuvimos un concierto durante Expolid, hicimos una inversión ahí, pudimos presentar varios artistas, ese fue también un paso, un paso hacia esto que estamos trabajando en el Señor. Veníamos de la producción de eventos, lo seguimos haciendo, por ejemplo, coordinamos el booking y las giras de Barak, de Nancy Amancio, de Tales Roberto. Tales Roberto es como un referente espiritual para mi vida, y de Manimontes también, pero ya en el 2018 tomamos la decisión de ampliar, no tan solo concentrarnos en los eventos, sino ser más un megáfono para poder dar a conocer también a otros ministerios, que quizás no son reconocidos en este momento. Y en el 2018 hicimos ese desafío, abrimos también la LLC aquí, y generamos la parte de sello discográfico, también en esta dirección, también en este propósito. Y tenemos muchos amigos, por ejemplo, Ismael Telford, el hijo de Nancy Amancio, está con nosotros, lo acompañamos, lo desafiamos, tenemos artistas de Puerto Rico, de República Dominicana, de Honduras, pero te voy a mencionar una en particular, a todos los quiero, pero hay una que tiene mucho propósito, y que cuando yo me encontré con ella, ella me impactó con su ministración. Entonces, no es tan solo ya un artista el sello, sino tiene un sentido de propósito también en mi persona, y obviamente en MDG, que es Priscila, que estuvo con ustedes hace muy poquito, y si no vieron esa entrevista, la tienen que ver, porque la verdad que fue impactante. Bueno, Priscila Matiesco, desde hace dos años que yo la conozco, y Dios me ha hecho parte de su ministerio, y te diría que hoy es una, la persona que yo veo, siento, y apuesto en el buen sentido, a que Dios la use muchísimo, en esto que es la música cristiana, que tanto necesita de renovarse, a veces hay cosas que se van distorsionando, a medida que caminamos, y es bueno que Dios traiga voces, y personas, corazones que estén dóciles, para poder hablar lo que él quiere que se hable, así que te diría que Priscila, tiene un peso muy importante en mi vida, y en MDG. ¿Y qué proyectos tenés para el futuro, cercano, lejano? Muchísimos, Muchísimos. Acabamos de hacer un primer evento, en Miami, fue un esfuerzo enorme. Aclaremos que es un primer evento, fuera de lo que es el contexto cristiano. Claro, fue un primer evento, fuera de Expolit, y fuera también de, un poco, tratar de replicar lo que hacíamos en Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, que es, tratar de hacerlo en ámbitos seculares. Fue un desafío costoso, difícil, yo no conozco esta ciudad, no conozco las iglesias, los pastores, los medios, poco, pero fue muy gratificante poder ir en obediencia a Dios también, disfrutarlo de ese lugar. Y tuvimos ese desafío, y yo anhelo poder repetirlo. Vos me conocés, Marce, y me gusta declarar esas cosas, porque cuando uno las declara, antes de hacer una par, me acuerdo que me vi con Carlos Cabán, el esposo de Cristina, y le dije, vamos a hacer una par. Lo declaré en el aire, porque creo que Dios, cuando te ha dado propósito, respalda esa declaración. Y yo estoy seguro que vamos a repetir, ese tipo de eventos. Hay un montón de planes, hay un montón de proyectos, de desafíos, muchos lanzamientos, y como productora, a nivel de eventos, también, querer ampliar nuestras relaciones con este país, que sabemos que Dios ha bendecido tanto, y que tiene un peso tan importante, también para la industria de la música. Bueno, antes de finalizar, me gustaría que, como vos pasaste por momentos, digamos, de gran éxito, como también, uy, mencionaste fracasos, ¿qué le podés decir a aquel productor, a aquel gerente de musical, de algún sello, que está recién empezando? ¿Qué consejo le darías? Primero, me acuerdo, que cuando empecé con los eventos, y más cuando crecieron, otros también empezaron a hacer eventos, y en el equipo, a veces, eso traía ruido, me decían, Matías, fíjate lo que está haciendo tal, y lo que está diciendo tal, y yo le decía, que, eso beneficiaba, al mercado cristiano, a la industria cristiana, cuando me propuse de empezar con los eventos, y ahora meterme más en el desarrollo musical, siempre lo hice pensando en fomentar una industria de la música cristiana, cosa que en nuestros países latinos no hay, quizás acá en Estados Unidos más, pero un poco más armado, en lo anglo sí, y en lo latino un poquito más, pero en esos países no, y para eso no necesitamos de uno solo, necesitamos de muchos, que se animen, que empiecen, que admiren, que no envidien, que admiren, porque admirar es decir, ok, esto, qué bueno lo que hizo este, lo voy a hacer y lo voy a mejorar, pero envidiar es tratar de destruir lo que el otro está haciendo, para ver si yo puedo hacer lo mío, y eso no es sano, que le crean a Dios, que se animen, que se desafíen, y que entiendan que somos un cuerpo donde lo necesitamos todos, y que aprendan de los fracasos, yo aprendí de los fracasos, siempre, nunca de los éxitos, y todavía sigo aprendiendo, administrar mejor, tener un equipo más óptimo, aprender todo el tiempo, uno no se recibe en esto, sigue aprendiendo todo el tiempo, eso es lo que le puedo decir. ¿Y dónde podemos ubicar a MDG en las redes sociales? Mirá, a MDG, lo pueden ubicar como MDG Music Group, en Instagram, también en MDGMusicgroup.com, en la página, en Twitter, también como MDG Music Group, en Facebook, y bueno, ahí van a encontrar toda la información, y yo no aparezco tanto, no estoy en, pero si quieren contactarse conmigo, lo pueden hacer también por medio de esos sitios, lo que necesiten, si alguien está viendo o escuchando, y en su país quiere hacer un evento, o quiere empezar con algo, y no sabe cómo, estoy para ayudarlo, sin problema, sin costo, sin ningún tipo de interés, solamente para que podamos hacer que esto de la música cristiana llegue a más. Bueno, gracias Matías por tu tiempo, por esta experiencia que nos contás, y bueno, le queremos agradecer a toda la audiencia que nos está sintonizando, que está viendo este programa, tu conexión aquí y ahora, en este caso, un visitante, pero luego van a estarlo viendo con Elaine Enrique, que es la directora de este canal. Hemos presentado tu programa, tu conexión aquí y ahora, el próximo jueves a las 8 de la noche, será nuestra próxima cita, por OVN Radio. ¡Gracias!